Nosotros somos un colegio multicultural, pluriétnico, diverso, somos un colegio que está a la vanguardia de todos los hitos modernos de la educación, queremos hacer historia, queremos consagrarnos como uno de los mejores colegios de Bucaramanga, no solamente por resultados en las pruebas de saber, sino por el desempeño de nuestros estudiantes en diferentes áreas del deporte, del conocimiento, de la investigación y en fin. Colombia, potencia de la vida.